Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti y por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi hermosa Te quedas, ¿sabes? Yo que vivo enamorado Y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi hermosa Te quedas, ¿sabes? Yo que vivo enamorado Loquito por ti, loco, 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 loco Loquito por ti, loco, 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 loco Loquito por ti, pero no me toques mi sentimiento Ojalá tú me vayas a hacer suspir Porque yo te quiero en ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, loco loco Oye, Marta, la consentida Loquito por ti Loquito por ti, loquito por ti Loquito por ti Yo que vivo enamorado de... Eres para mi cantor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Pero no me toque mi sentimiento Porque tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero en ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero en ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti 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 ¡Suscríbete al canal!